El cumpleaños Yo no Yo le des hago un jueguito, le canto cancioncita, lo que quieras Ya veo harta burbujitas Bellota, burbuja, burbuja Ya flotó el de allá, ya flotó Pero los dos juntos también quieren divertir Los canal van muy divertidos por las puras La única persona que se debe divertir Es quien pagó Ya ella nomás Nosotros somos como hermanas Estamos viviendo en colegio juntas Si yo me divierto, ella se divierte Somos padres de familia ¿Qué me voy a decir? Por favor La promo, la promo ECO A mi ni vos hablo La fruta también Voy a cantar Una canción Para bailar Por acá, por acá ECO 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 Pero eso acaba de salir Si tú no cantas la canción moderna Yo la mojo, ¿está bien? Y ustedes Todas, todas, todas Todas me van a decir que la mojete que tenga gripe Y de gripe, ya Pero me he bañado ya Una vez a la semana, por favor Ya mira, voy a esperar Y de gripe, ya 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 Yo tenía un perrito ¿Cómo que? Gusanito, marranito Gusanito, marranito, perrito, gatito Cuando han cantado la canción de Del ranchito El señor de ellos ha puesto la mano al pecho Cantando contigo Ellos en Todos somos urujitas, por favor Todos hemos Alguna vez Ellos han pasado el casting de urujitas Hacíamos chus y patilas, por favor Sí o no, no Una canción moderna de un animalito Es el baile de caballo Sí o no Pero acá había caballo, chanchito, batilita, marranito, por favor Por favor La niña de atras Me queda ese bronca Ah, 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 ah Baila, baila, baila Baila, baila, baila Oh, 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 oh Ay, baila, baila Ay, baila, baila O, 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 o ¿sabes que está bien? Si Sigo pensando que has venido solo al ascenso. Lo que pasa es que la gente acaba de coper. ¡Pachamago! Sigo pensando que has venido solo al ascenso. Que� único marxalito. Que ese perro es el perro es el chito. Que es un perrito. Que cuando me... Para ese perro que está en pensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!